Música Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El chichayaño raza, son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Música Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Medellín y La Guajira Baila mi Colombia entera Música Tanta caleña, tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia, batuta, a la costadera Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa paga su lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi confesión es siempre rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risas y llantas se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Y lloré, y lloré Algo me le sucedió Cuando llorando me dijo Algo me le sucedió Cuando llorando me dijo Lo nuestro no podrá ser Porque sobran los motivos Lo nuestro no podrá ser Porque sobran los motivos Sus lágrimas le rodaban Y en mis labios me caían Sus lágrimas le rodaban Y en mis labios me caían Con ese sabor amargo Que tienen las despedidas Con ese sabor amargo Que tienen las despedidas Y lloró, y lloró Al decirme adiós Y lloré, y lloré Solo me quedé Y lloró, y lloró Al decirme adiós Y lloré, y lloré Solo me quedé Jugaste con mis sentimientos Y te arrepentirás Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi corazón Infame y aún pretendes Que sigas creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos Y a todo, todo me entregué Y ahora mi alma angustia Se reclama venganza Por tu proceder Llorarás Yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño Que le hiciste a mi corazón Llorarás Yo sé que llorarás Y sé que algún día Vendrás ante mí Implorando perdón Tú eres Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego curamos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mi pensamiento Siento un tormento Por todo lo que fuimos Siento remordimiento Quizás no supe amarte No fui un ben amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizás tú hayas ido O sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Mirando llenarse el vaso y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso, aséndeme al más unido Y fue el borracho perdido, grito el maldito por mi fracaso Así como en la cerveza la espuma desaparece Y en solo cuantos meses ella cambió mi recién tristeza Por eso es que con cerveza me brindo por tu abandono Hoy fue por una cerveza que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mi brazo como aquel día Y si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Música 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 Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Música Música Hay algún día entre toyotos Hay algún día entre toyotos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Música Música A Cúcuta con amor Sentí una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Música Yo la vi partir Música Como quieres tú Que te echará cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te hace la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida existe tú Música Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Música Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Los ojos se me nublan Y no saben Al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Hay que estará en mi destino No vayas a pensar que siento pena Y notas este brillo aquí en mis ojos Solo dos gotitas de escarcha Y no tardas a ver que ya te marchas Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche en las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Hoy gira como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a la herida que me abriste Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Música